Esta primera parte de la eliminatoria, obviamente que deja el resultado totalmente abierto para el partido de vuelta en casa y bueno, no nos sacamos mucha ventaja, en los mejores momentos nuestros no supimos concretar y bueno, lo que dije recién, la verdad que es difícil hacer un análisis cuando está en la mitad del camino, ¿no? Yo creo que, como dije recién, en el partido nos conocemos bastante, los equipos, nos costó encontrar el espacio, la cancha sobre todo al primer tiempo nos costó hacer pie, que estaba bastante húmeda y eso no nos permitió mover de un lado a otro para encontrar un espacio y bueno, en desarrollo general, por momentos fuimos mejores, pero no tuvimos la eficacia para aumentar el marcador Yo creo que sigue el partido como está, digamos, lo que podía condicionar un poco el resultado eran los goles no, ninguno de los dos equipos tuvimos esa posibilidad, o sea que el partido de vuelta, obviamente que es el definitorio los dos equipos tenemos las mismas posibilidades En el fútbol no hay merecimiento, yo lo digo siempre, el resultado es el que es, no hemos concretado pero bueno, tengo satisfacción de cómo se plantó el equipo, mejoramos un poco nuestra performance de visitante y en ese sentido, estoy contento con el esfuerzo que han hecho los muchachos Gracias 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 Gracias.